Hola mentores de apps.co, en este video tutorial vamos a ver el funcionamiento del dashboard que va a ser de gran utilidad para estas ocho semanas de acompañamiento. Una vez ustedes se logueen a sus perfiles, al lado derecho en el menú lateral encontrarán filtrado por la convocatoria el emprendimiento al cual ustedes van a realizar mentorías. En este caso yo solo tengo un emprendimiento, los perfiles de ustedes van a aparecer más. A cada uno de los emprendimientos yo puedo ver entonces el perfil y el dashboard. Si ingresamos al perfil vamos a encontrar la información general del equipo, esta es la información pública, la ciudad a la que pertenecen, la fecha de registro, los datos de contacto, los integrantes del equipo y otros emprendimientos similares. Para ingresar al dashboard, en el equipo damos clic en dashboard. Esta primera pestaña nos va a mostrar el contador de actividades. Vamos a ver entonces las ocho semanas, las entrevistas que hemos tenido durante estas ocho semanas, las hipótesis, las hipótesis no validadas, los comentarios de mentor, las asesorías técnicas, las tareas realizadas y las no realizadas. Actividad es el centro de notificaciones que registra todas las actividades que se hacen en el dashboard. Por ejemplo, comentarios del mentor, comentarios del equipo, tareas realizadas o tareas asignadas. Vamos a ver los integrantes del equipo y los mentores que están acompañando este emprendimiento. En esta segunda pestaña vamos a ver entonces el canvas, vamos a ver la semana en la que estamos, en este caso estamos en semana uno, y vamos a ver los campos del canvas. Aquí, en este ejemplo, vemos que hay dos campos diligenciados y que el resto de campos no lo están. Es importante que los emprendedores vayan diligenciando las hipótesis y vaya haciendo el proceso de validación. Ustedes como mentores van a poder ver estas hipótesis aquí en el botón ver. Nos va a mostrar entonces las hipótesis que están diligenciadas en esta sección, en este caso, alianzas clave. Para ver el detalle, damos clic en ver y vamos a ver entonces el detalle de esta hipótesis. Esta hipótesis tiene como nombre de prueba hipótesis de alianza clave, su información general, la descripción, si está activa o no, cuándo se creó y el estado. Esta validación la hacen también los equipos de emprendimiento y ustedes como mentores pueden asesorar en esta validación. Pueden añadir comentarios y pueden ver las tareas que están relacionadas a esta hipótesis. Podemos ver también documentos y otras hipótesis relacionadas a esta sección, en este caso, alianza clave. Si regresamos al Canvas, vamos a ver entonces. Este botón registro muestra la información del integrante líder en el momento en que se registró la convocatoria. Descargar PDF nos descarga un documento con todas las hipótesis diligenciadas. En este caso, solamente me mostraría tres hipótesis. Puedo tomar foto hacia un pantallazo de las hipótesis diligenciadas y para acceder a este registro, aquí en histórico, vamos a ver entonces el PDF. Yo puedo tomar varias fotos, diferentes días y aquí va a quedar guardado el registro del histórico. En la tercera pestaña de hipótesis vamos a ver entonces también las secciones del Canvas con las hipótesis listadas al lado derecho. Podemos verla y vamos a ingresar entonces, como ya lo vimos, al detalle de la hipótesis. Para crear una tarea relacionada a la hipótesis, entonces entramos a la hipótesis y aquí en ese botón de crear nueva tarea, creamos la tarea. Nos va a pedir el título, la descripción, a quién se asigna, el tipo de actividad, si es una llamada telefónica, si es una videoconferencia, si es una asesoría técnica, por ejemplo, digamos que es un correo electrónico, y la fecha límite de entrega de esta tarea. Una vez creada la tarea nos lleva al detalle, por defecto la tarea nos va a salir que está por hacerse, el equipo podrá cambiar a trabajando o hecha y ustedes como mentores deben validar finalmente si la tarea se realizó o no. Para hacer el cambio de semana, ustedes deben revisar que todas las tareas tengan una validación, a si sea realizada o no realizada. Vamos a ver entonces el detalle de la tarea, documentos, si hay documentos relacionados y comentarios. Para cambiar semana, en nuestra pestaña de canvas, encontramos el botón cambiar semana. Este cambio de semana solo lo pueden realizar ustedes, el equipo no va a tener acceso a este botón y una vez se haya cambiado la semana, no se podrán editar tareas de semanas anteriores. Si vamos a nuestra pestaña de tareas, vamos a ver entonces todas las tareas listadas. Las podemos filtrar por hacerse, por las que se está trabajando o hechas, a la semana en la que pertenece y esta es la semana actual. Vamos a ver entonces el nombre de la tarea, a quién es asignada, quién la creó, el estado de la tarea, si hay una validación del mentor, cuál es, la fecha de creación y la fecha de realización de la tarea. La semana a la que pertenece y si está relacionada a una hipótesis, aquí va a aparecer la hipótesis a la que pertenece esta tarea. Yo también puedo crear tareas abiertas que no estén relacionadas a una hipótesis. Para crear estas tareas, aquí en la sección tareas, creamos una nueva tarea y llenamos los mismos campos. El título, la descripción, a quién está asignada, el tipo de actividad y la fecha límite de entrega. Una vez creada, nos va a aparecer listada aquí y va a aparecer, como en este caso, sin una hipótesis relacionada. En la sección de entrevistas, encontramos todas las entrevistas que el equipo ha subido a la plataforma y los archivos relacionados a estas. Contactos, es una agenda de contactos que ustedes como mentores y el equipo de emprendimiento va creando durante estas ocho semanas. Esto es para tener centralizados los contactos que se van creando durante el acompañamiento. Esta lista de contactos es privada, solo la pueden ver ustedes como mentores y el equipo de emprendimiento. Para crear un contacto, vemos el nuevo contacto, el nombre del contacto, qué tipo de contacto es, si es una persona o una empresa, el rol, si es un cliente, un aliado, un inversionista, si es potencial, real, no viable o perdido, el email de contacto, el teléfono. Una vez creado, los integrantes del equipo lo van a poder ver desde su dashboard y ustedes también lo ven acá listado. Y por último, la pestaña Estado se va a activar una vez se acabe el proceso de las ocho semanas y esta es para que los equipos actualicen su información y nos cuenten en qué estado queda el emprendimiento. Esto es todo por la vista general del dashboard. Cualquier duda, no duden en escribirnos a info.apps.co Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.